Buenas, miembros y miembros de la fiarde, ahí van las bicharracas, los ordeños, ahí, ya le hemos dado de comer a las bicharracas estas, y ahí está el víbora untándola, ya está el víbora untándola y el ganado, vale, vamos a comenzar con alegría, vamos a comenzar el lunes, vale, con alegría como tienen que ser todos los lunes, comenzarlo, bueno, todos los lunes no, todos los días, comenzarlo con alegría, y ahora la bicharraca esta, la voy a mostrar, ahí están las tías, vale, ahí hay una que se escapa siempre, la metemos, esa no, es un minino que lo sello fuera, aquella de allí en fondo, la veis, allí, pues esa escapa siempre, se escapa la bicharraca, por ahí lo harto, la mete y después se sale ella sola, y ahora, claro, cuando le echamos la comida, esa quiere entrar, pero no puede entrar, hasta la noche no puede entrar, ya también le hemos echado de comer, le vamos a poner riego al huerto, y le hemos echado de comer a este, como es, ahora no me acuerdo, bueno, ahí está, Eusebio, coño, ahí está Eusebio también, hoy no lleva el desayuno, no tiene, no tiene haba, porque no le gustan las habas, vale, es bien delicado, vamos a ponerle riego al huerto, y vamos a apañar, riego, que vamos a desayunar pronto, porque nos vamos a ir, nos vamos a ir a robar, vale, nos vamos a desayunar antes del tiempo, y nos vamos a ir a robar, vamos a vacunar 21 cabras que se quedaron sin vacuna ayer, 21 chiborras, y vamos a seguir la marcha, os voy a decir una cosa, aquí en España, ya no entra, bueno, vamos a dar la enhorabuena a los que hayan ganado, pero ya veréis como todo sigue igual, vale, porque esto es así, ganes chinganes, va a seguir exactamente igual, en España ya no hay, no hay paga, paga para tanto tonto, no hay paga, vale, y perdonadme que hablo así, pero las cosas hay que decirle como son, vale, hay algunos imbéciles, de mala fe, vale, que preguntan cuando te ven con las cabras por ahí, pero Jorge, pero tú no ibas vendido las cabras, se creen que esto es como, no sé, un kilo de tomate, esa es la talega que me lo llevo, vale, a ver, que dije, dice, saco, eh, que retoja más guapa, y eso es lo que piensa en mucha gente, vale, está resfriado, perdido, y medio tonto, y así, pero no lo ibas vendido, porque te ven con ellas en la calle, o porque, o porque te veas que otro día, es que, esto no es, esto no es, vamos a echarlo todo, esto no es, hay que llegar de poco, por, por más maíz, este maíz lo debo, vale, y este debo como los chivos de la cabra malagueña, no debe, porque mi hermano no sabía el precio, y entonces, lo debo, esa cuesta, pues, no hay, no hay paga para tanto tonto, vale, así hay que decirlo, el personal, está, mucha, mucha gente está haciendo encalostrar, vale, ahí, por ejemplo, un, un, un Sergio Rubio, ahí, el pobrecillo, vale, que tiene una cara de bobo que te caga, que pone a uno brincando sin conocerlo de nada, pero eso es así, y entonces, lo escucha hablando en los comentarios, y tú dices, madre mía, ¿cómo está el personal? el personal está, sin encalostrar, pero vamos, no ha pillado ni, ni el más mínimo que agosto, ahora cuando estemos desayunando, os lo voy a mostrar también, ¿vale? venga señores, vámonos, buenas, miembros y miembros, ¿qué haces? ¿quién es ahí? el víbora, ayer, ayer iba a quedar mudo, ¿vale? le corté una bordería, iba a quedar mudo, ya hoy ha arrancado a oblar, ya, ya ha costado trabajo, pero ha arrancado, ha arrancado a oblar, y arde, y arde lo que estamos, hincándolo aquí, lo que nos estamos, a la puerta, pufio a cerrar la puerta, estamos aquí porque afuera, es un calor del carajo, y las moscas, aquí hay 20 moscas menos, ¿verdad? que maravilla, y no me digan que no es una maravilla, la comida esta, ¿vale? esta comida, esto es, vamos a poner esto, que lo veáis, y arde, la sirvienta, no ha venido hoy, ¿vale? me lo digo, para dejar, que arde, que la gente tocino, va a regalar, a mi amigo, Fernando, Moreno, ¿vale? el hijo de Boni Moreno, y arde, que, que, de él. miren que maravilla, y está meón, y también me regaló, Y esto está buenísimo, tocino de guarro ibérico, ¿vale? Esto es una maravilla. Así se está poniendo el víbora, se está poniendo reando. Esto está buenísimo, ¿vale? Bueno, un saludo por ahí y vámonos, que la última camisa tiene un bolcillo. ¡Vámonos!